Hay muchos aportes de muchos árbitros de toda la región de América que de alguna manera me dieron información y que sencillamente yo lo que hago es recopilarla acá y tratar de mostrárselas a ustedes de la manera más sencilla, gráfica, con poca lectura. Pero la idea es que sea comprensible. Lo ideal es que este rato que vamos a estar acá, que son cuatro módulos, podamos de alguna manera enamorarnos del manual del árbitro, que es sumamente importante para nosotros. Entonces, dicho esto, vamos a darle play. Vinimos ya a trabajar, vamos a darle play. Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué nos pasa esto? Y cuando yo digo ¿por qué nos pasa esto? Sí, digo a todos nosotros. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a esta situación, que ustedes seguramente la deben haber visto. Hacen swing. Después que se hace el swing, el árbitro pide una consulta y el árbitro de primera base no da el strike. Viene la reclamación y le están diciendo que definitivamente hubo swing y sigue la discusión y definitivamente hay una controversia. Y lo que definitivamente se deja ver ahí es que al parecer los árbitros no tenían la concentración necesaria que debemos tener nosotros en un momento, en el momento que estamos en el terreno de juego. Después veamos esta gráfica, donde tenemos un árbitro que quedó en contacto con los jugadores. Lamentablemente no estaba en una adecuada posición o este árbitro que tenemos acá, que definitivamente fue golpeado por una pelota. Entonces aquí definitivamente es la posición la que no manejamos correctamente. Y después tenemos aquí un careo de un árbitro con un manager, una conducta poco cortés y evidentemente un sistema de comunicación que definitivamente no nos va a ayudar. O este caso donde lamentablemente las personas se fueron a las manos y pudiéramos pensar que ahí no hubo un adecuado manejo de juego. En virtud que seguramente estas riñas que suceden en los terrenos siempre tienen antecedentes y definitivamente nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo, hacer algo para evitar que esto se nos presente en el juego. Entonces de esto se trata, pues se trata de que tenemos un manual de árbitros de lanzamiento rápido y este manual tiene una estructura que con esa estructura es que nosotros vamos a trabajar. Entonces definitivamente nosotros los árbitros emitimos juicio, es decir, trabajamos para hacer sentencia y lo manejamos con la regla, pero adicionalmente a la regla y adicionalmente al juicio que tenemos nosotros que dar y la sentencia que deben ser lo más acertada posible, también existe un gran acompañamiento que son las mecánicas. Y esas mecánicas tienen como elementos generales o líneas generales lo que es el posicionamiento, las señales, el empuje, el manejo de juego, la comunicación, la actitud y la aptitud del árbitro. Entonces es sumamente importante que nosotros de alguna manera conozcamos este excelente instrumento de apoyo hacia el trabajo del árbitro, porque definitivamente la mecánica, como dice el mismo manual, lo es todo. ¿De qué manera vamos a trabajar en esta capacitación? Nosotros vamos a ver cuatro módulos. Vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de información que tiene el manual, que tiene 104 páginas y evidentemente tiene 10 secciones. Tengo 10 secciones, pero aquí uno de los elementos importantes va a ser la estrategia metodológica que vamos a utilizar. La idea fundamental es que ustedes, los participantes de esta capacitación, por favor lean las secciones que vamos a ir trabajando. Evidentemente las dos primeras que vamos a manejar en el día de hoy, se las voy a dejar de tarea para que las repasen, pero ya para la siguiente sección, el siguiente módulo que es el miércoles, es importante que ustedes, por favor, tengan el manual con ustedes y empiecen a leerlo y empiecen a enterarse de la rica información que tiene este instrumento. Entonces, dicho esto, vamos a arrancar con el módulo 1, que es la introducción. La introducción que de alguna manera nos va a servir, por qué es el manual, para qué sirve el manual y cómo está conformado el manual. Entonces, fíjense, algo que siempre nos han incluido a nosotros es en relación a que una adecuada posición generará una acertada sentencia. Una errada sentencia generalmente es producto de un inadecuado posicionamiento. ¿A qué me refiero yo cuando les hago esta mención? Fíjense, esta pequeña gráfica que tenemos aquí, donde el árbitro tiene el control de los cuatro elementos esenciales para sentenciar la defensa, el corredor, la pelota y el área donde convergen esos tres elementos, que es el home play. El árbitro está esperando que culmine la jugada. Seguramente, una vez que concluya la jugada, él va a pedirle a la defensa la bola. ¡Enséñame la bola! Y con un adecuado time, él va a hacer su sentencia. Entonces, digamos que esta es una adecuada posición, lo que definitivamente generará una acertada sentencia. ¿Qué nos pasa en la otra gráfica? En la otra gráfica, lamentablemente, el árbitro quedó por detrás de la jugada. Entonces, él no puede manejar ahí ni el toque que debe hacerle la jugadora de México a la jugadora de Italia. Tampoco tiene la posibilidad de ver la base y seguramente va a tener una sentencia que ojalá sea acertada, pero lo más probable es que cometamos algún tipo de error cuando tenemos ese tipo de posición. Entonces, de eso se trata este manual. El manual nos va a permitir a nosotros buscar la manera de tener mecánica, movimiento y técnicas para que nosotros podamos hacer mejor nuestro trabajo. Y para nosotros hacer mejor nuestro trabajo, para nosotros estar seguros del trabajo que vamos a hacer, tenemos que conocer quiénes son los que participan en los juegos. Es decir, quiénes son todos los integrantes de un juego de softball. Porque no es solamente los jugadores, también tenemos los coachs, que seguramente interactuamos permanentemente con ellos. Vamos a tener el gran equipo de árbitros y anotadores, que siempre vamos a estar jugando de la mano uno de los equipos de mucha importancia. Recuerden que los jugadores son protagonistas, los coachs son protagonistas y nosotros y los anotadores somos de mucha importancia para que se desarrolle el juego, como lo dijo Marixa inicialmente. Después tenemos también el público. El público forma parte de este gran evento que es el softball. Y bueno, definitivamente también vamos a tener una serie de recomendaciones. Entonces, todos estos participantes convergen en una actividad que está regida por las reglas, por las reglas del softball. Reglas que definitivamente están para que nosotros hagamos juzgamiento acertadamente de que nadie le saque provecho a otro equipo utilizando las reglas, pero que definitivamente son la guía normativa del deporte. Y ahora nosotros sencillamente tenemos que incorporarle todo lo que son las mecánicas, sistemas, técnicas, señas que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta capacitación. Entonces, miren lo que tenemos a continuación. ¿Qué estrategia debe usar para alcanzar el éxito como árbitro? Nosotros como árbitro siempre tenemos que pensar en hacer el mejor trabajo posible, pero el mejor trabajo posible no es una casualidad. El mejor trabajo posible es a través de trabajo, trabajo, investigación y definitivamente preparación. Entonces, yo tomé algo aquí de la página número 88 del manual que dice que el éxito es un 1% de inspiración. Ese 1% de inspiración somos nosotros, que nos metemos todos los sábados, domingos, en la noche, en la tarde, a los terrenos de juego. Un día nos va bien, otro día nos va mejor, otro día nos va mal y volvemos a la siguiente jornada con muchas ganas de trabajar. Entonces, eso es la inspiración. Nosotros queremos hacer un buen trabajo y nos encanta ser árbitro y nos encanta ser árbitro de software, pero para nosotros poder hacer un excelente trabajo, tenemos que incorporarle el 99% para llegar a ese 100% de preparación. Es decir, vean esa gráfica, que es lo que dice el manual de árbitro y es muy lógica. Nosotros podemos tener muchas ganas, podemos tener muchos deseos, pero para que ese deseo se haga realidad y se haga realidad correctamente o acertadamente, definitivamente nosotros tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? A través de la regla, a través del manual, a través del libro de caso, que es muy importante el libro de caso, a través de los sistemas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sistemas. Y por supuesto, con el gran libro de manual del árbitro, que es con el que nosotros vamos a ir trabajando. Les hago todas estas observaciones para que de alguna manera ustedes sientan la necesidad de que si es importante, de que nosotros tenemos que conocer las reglas y saberlas aplicar en el terreno, nos tenemos que mover acertadamente porque con una mala posición o con un mal movimiento, definitivamente no vamos a poder tener una acertada juzgación. Entonces, vuelvo con otro elemento del libro. Para ejercer la profesión de árbitro, uno mismo debe exigirse permanentemente y definitivamente ese es el éxito que nosotros vamos a tener. El arbitraje es realmente una actividad o una profesión, porque siempre la llamo como una profesión que debe ser acompañada de capacitación. Entonces, mire lo que nos dice el libro, el libro, el manual en su página 7. Arbitrar es el único trabajo donde una persona debe ser perfecta la primera vez. Ok, perfecta la primera vez. Luego hay que mejorar año tras año. Es decir, lo que nos quiere decir el manual es que nosotros hoy día estamos al 100%. Siéntanse ustedes hoy que están al 100%, que tienen toda su capacidad, capacidad técnica, capacidad normativa, de regla, de investigación. Pero ese 100% sigue siendo un 100%, pero él a lo largo de los años o a lo largo del tiempo, él tiene que ir creciendo. Tenemos que llegar al 150, tenemos que llegar al 200, tenemos que llegar al 300, tenemos que llegar al 400 y tenemos que llegar a la N. Es decir, el aprendizaje nunca va a parar. Nosotros tenemos que trabajar siempre para mejorarnos nosotros mismos. No podemos quedarnos en que si hoy sacamos una buena evaluación en una competencia, bueno, listo, ya me convertí en un excelente árbitro. No, señor, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que también tener una preparación mental y estrategia de juego. Todo juego que nosotros participemos nos deja experiencia y nos deja capacidades, tanto positivas como las menos positivas. Yo nunca voy a hablar de temas negativos, sino positivas y menos positivas. Tenemos que mantenernos en forma, tenemos que siempre estar ágil, corriendo, tenemos que llegar a tiempo a la jugada. Y cuando nosotros nos acostumbramos en el terreno de juego a estar activos, no se nos hace pesado. Y por supuesto, hay que estudiar las reglas, hay que interpretar las reglas, hay que identificar el espíritu de cada una de las reglas, sus elementos. Adicionalmente es el libro de casos que es muy importante, nos permite la comprensión y este manual que nosotros vamos a manejar. Entonces, fíjense, el objetivo de esta capacitación, para que nos pongamos de acuerdo todos, el objetivo de esta capacitación es que vamos a agarrar este manual y vamos a apuntar a un objetivo o a tres objetivos fundamentales. ¿Cuáles son esos tres objetivos? Nosotros después de los cuatro módulos deberíamos cubrir, conocer el contenido del manual del árbitro, es decir, todo lo que él tiene dentro de su estructura, obtener la ayuda que nos ofrece el manual. Y cuando yo coloco acá, obtener la ayuda que nos ofrece, es que definitivamente buscarlo, leerlo, analizarlo y corregirlo y sobre todo practicarlo. Y por último, motivar su lectura y su práctica, porque de nada sirve que nosotros lo leemos, lo leemos, lo leemos, lo interpretamos, pero no lo llevamos al terreno de juego. Al terreno de juego hay que llevar toda la información que personas expertas en la materia de arbitraje recabó y lo colocó acá. Ese es un manual que siempre se ha estado actualizando y que siempre de alguna manera ha permitido que nosotros trabajemos lo mejor posible dentro del terreno. Ahora, ¿qué nos ofrece el manual? ¿Qué nos va a ofrecer? Bueno, el manual nos va a ofrecer una serie de procedimientos para manejar todos estos elementos que voy a describir a continuación. Otro elemento, ética, disciplina. Importantísimo estos dos elementos dentro de lo que es nuestro arbitraje, tanto la ética como la disciplina. Más adelante vamos a desarrollar esos temas. Otro elemento, técnica. La técnica para nosotros es muy importante, los movimientos, la seña, la forma de verbalizar una sentencia, la forma de manejarnos dentro del terreno. Bueno, eso está perfectamente definido dentro del manual. Trabajo en equipo. Bueno, nosotros tenemos que definitivamente trabajar en equipo y nos dice cómo debe ser ese trabajo en equipo y cómo nosotros definitivamente tenemos que incorporar cualquier cantidad de estrategia que nos permita sacarle provecho a nuestro trabajo. Y por supuesto, en el buen sentido de la palabra a nuestros compañeros. También control emocional. Y esto es muy importante lo del control emocional, porque recuerden que como personas que vamos a juzgar, personas que vamos a manejar un juego y personas que vamos a hacer sentencia, se nos pueden venir controversias. Y esas controversias tenemos que aprender a manejar y tener lo que se llama ese control para que todo salga lo mejor posible. Por otra parte, también nos dice, nos habla sobre la movilidad, la necesidad que tenemos, está permanentemente nosotros moviéndonos, dando una buena imagen de nuestro trabajo. La concentración, la concentración, que como ustedes vieron en la primera diapositiva que les coloqué, es sumamente importante. La comunicación, el tipo de comunicación que nosotros vamos a manejar dentro de lo que es la estructura del manual. Y, por supuesto, el liderazgo. No, 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 no. Ustedes están observando en este momento, los atraiga para que se den cuenta que definitivamente es una lectura obligatoria para todos los árbitros de sobo. Entonces, como información general, y voy a dar un repaso de lo que es la información general del manual, arrancamos con las tres primeras secciones. Secciones donde se habla del objetivo o de qué es ser el árbitro. Esa sección la vamos a ver hoy, igual que significa ser árbitro de la WSFC. Dentro de esta sección hay un elemento muy importante que tiene que ver con el código de ética, nuestras responsabilidades, la preparación mental para los juegos. Y algo que nosotros tenemos que practicar y que tenemos que tener claridad, que es la interacción con el mundo alrededor. Es decir, cómo nosotros nos tenemos que manejar con todos estos participantes que nosotros vimos inicialmente. Estas son las dos secciones que vamos a agotar hoy. Adicionalmente, está la sección número 3, que la vamos a ver seguramente el miércoles. Es una sección muy extensa, pero es muy importante. Ojalá tengan oportunidad de leérsela. Es una sección que trae muchísima información. Nosotros de esta sección sacamos, digamos, parte, los elementos, digamos, fundamentales. Pero no quiero comentarles que habrá cosas que vamos a dejar porque todas son de mucha relevancia. Otro aspecto que trae el manual tiene que ver con las señales, las señales de los árbitros, las señales estándares de los árbitros. Todas las sentencias, cómo van acompañadas, cómo tenemos que manejarnos, cómo tenemos que manejar nuestro cuerpo. Disculpen, cómo tenemos que tener los tiempos correspondientes, que va primero la seña, que va primero el cantado de la sentencia y después la señalización y cualquier cantidad de información que vamos a recibir y que de alguna manera también nos va a permitir hacer un trabajo estándar. Es decir, que un hago que se sentencia aquí en Uruguay, donde estoy yo, sea el mismo hago que se está sentenciando en mi amada tierra, Venezuela, o en República Dominicana, o en Colombia, o en México, o en Panamá, en cualquiera de estos países que están conectados en este momento en nuestros vecinos argentinos. Después están las señales de los árbitros. Esa comunicación que es imprescindible para nosotros, siempre buscando información y ayudándonos como equipo de trabajo. Importante este tipo de señales. Después tenemos la sección 5, que es el manejo de cada situación de juego. Todas esas distintas acciones que se observan dentro del juego, como nosotros las vamos a manejar, las tarjetas de alineación, esto que siempre tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahí vamos a hacer énfasis en la necesidad de estar muy pendiente de todo lo que es las alineaciones. Evidentemente, en competencias internacionales, tenemos la grata ayuda de los árbitros que nos asisten en la parte externa. Pero cuando nosotros estamos en competencias locales, competencias internas, es de suma importancia que nosotros llevemos un control lo más acertado posible de lo que está pasando con las alineaciones. Para que definitivamente no se nos vaya a presentar una situación que después nosotros no podamos resolver. Después viene el estado de control. En el estado de control hay definitivamente cuatro aspectos que me atrevo a mencionar, lo que es la comunicación, el control del juego, de eso es lo que estábamos hablando, la busca de ayuda y sobre todo el arbitraje preventivo. Arbitraje preventivo, que definitivamente por ser preventivo nos ayuda a la tranquilidad del juego y a evitar que se nos presente situaciones de conflicto dentro de un juego. Es sencillamente si nosotros tenemos la habilidad de estar pendiente de cualquier situación que pueda venir en el futuro cercano del juego. Después vienen las mecánicas fundamentales. Aquí vamos a estar un buen rato hablando. Estas son mecánicas que casi todos conocen. Son las mecánicas que regularmente con los sistemas de árbitro las recordamos porque son vitales para el trabajo, para el adecuado trabajo dentro del terreno de juego. Estamos hablando de las mecánicas generales. Vamos a hablar de las mecánicas de home play, que son bastantes movimientos que tenemos que estar permanentemente haciendo. Después tenemos las mecánicas de base, las mecánicas de base que son definitivamente importantes por la cantidad de movimientos y cantidad de elementos y de posicionamiento que tenemos que tener para una adecuada sentencia. Luego, después de esta sección 8, vamos a tener la sección 9, que es sobre las reglas de lanzamiento y la zona de extrae. Aquí fundamentalmente esta sección habla bastante de lo que es la reglamentación del lanzamiento, de todo lo que son los lanzamientos, cómo deben ser el lanzamiento, que conocemos nosotros a través de la regla 4 y la zona de extrae. Bueno, los puntos de énfasis de la zona de extrae. Y por último, la sección 10, que tiene que ver fundamentalmente con una serie de aspectos donde definitivamente se maneja el protocolo del reloj. Que es el protocolo del reloj, para qué sirve el protocolo del reloj, cuando la bola está en el lanzador, cuando la bola está en el bateador, cuando se declara tiempo y todas esas características que perfectamente están descritas en el manual. Por último, este manual también trae tres apéndices que tienen que ver con los sistemas de árbitro. Los sistemas de un árbitro, los sistemas de dos árbitros, los sistemas de tres árbitros y los sistemas de cuatro árbitros. Sin embargo, para esta capacitación que estamos haciendo, no van a ser temas de desarrollo en virtud, que como ustedes recuerdan, nosotros en el año 2020 tuvimos una capacitación de mecánicas donde se trabajaron la mecánica del uno, que por cierto, por ahí está su protagonista, el amigo Jorge Ospina. Después hubo la capacitación de la mecánica dos, donde estuvo el amigo Chaparro conmigo. La mecánica de tres árbitros, que estuvo el amigo Tobar con el amigo Miguel. Y bueno, no recuerdo todas, pero estaba en la de cuatro, en la de cinco árbitros, que existe ese sistema, y las de seis árbitros. Entonces, esto ustedes lo pueden repasar en la página de la WBSC América, en la parte de Facebook. Entonces, ustedes perfectamente van a conseguir esa capacitación que está ahí, que pueden repasarla, la pueden revisar, la pueden revisar y la pueden ver todas las veces que ustedes quieran, porque definitivamente es un material que quedó ahí grabado y que da toda la información necesaria, básica, que tenemos que poner nosotros en juego. Y una de las cosas más atractivas de esa capacitación es que está animada y permite los movimientos, porque acuérdense que aquí en el manual aparece, son las imágenes solamente de para donde nosotros tenemos que movernos. ¿Por qué nosotros somos árbitros? ¿O qué clase de árbitro quiero ser yo? ¿Qué es lo que a mí me impulsa a ser un árbitro? Entonces, hay distintas razones, ¿ok? Hay distintas razones y sobre esas razones usted tiene que apuntar a un objetivo. Es muy importante que cuando nosotros consideremos o identificamos cuál es la razón que yo tengo para ser árbitro, bueno, apuntemos a ser el mejor en esa área o desarrollar todas aquellas acciones que me permitan a mí llegar al objetivo que me hemos planteado. Razones como financiera, bueno, tomé la decisión de que es un oficio o es una profesión que me va a permitir a mí tener recursos. Entonces, como yo lo estoy viendo desde el punto de vista financiero, entonces tengo que ser un buen servidor, porque voy a prestar un servicio que lo voy a cobrar y esto es como todo. Es decir, si usted le van a arreglar un electrodoméstico, tiene que quedar bien arreglado para poder cobrar lo que se deba cobrar. A pesar que en el arbitraje, bueno, ya sabemos los temas de los ingresos y de los cobros. Otra de las razones puede ser que, bueno, yo he jugado mucho softball por muchos años y tengo ganas de colaborar ahora con el deporte, de volverle algo a ese deporte, o ejercer la autoridad. Me gusta la autoridad y definitivamente conseguí que arbitrar softball me permite de una manera definitivamente correcta ejercer la autoridad, porque ustedes saben que todos nosotros ejercemos autoridad al respecto en materia del juego. Indistintamente las razones que yo considere para ser árbitro, yo tengo que apuntar a ser el mejor en cualquiera de los aspectos. Ese debe ser mi objetivo, indistintamente las razones. Como les decía, si son financieras, entonces definitivamente, como yo tengo como objetivo es cobrar y tener una capacidad pecuniaria con respecto a mi actividad, debo hacerla lo mejor posible. Si es una actividad que yo pienso o mi razón principal es devolver algo a este juego, por ejemplo, que he jugado muchos años softball y ahora yo quiero mantenerme dentro del terreno de juego, pero bueno, colaborando, entonces también tengo que formarme para ser el mejor. O ejercer autoridad, como les había comentado, si yo siento que esta es una actividad que me puede ayudar a ejercer esa autoridad, perfectamente capacitándome y siendo un excelente árbitro, voy a ejercer autoridad, digamos, con objetividad. Ganar el respeto de jugadores, coatas, aficionados, amigos y colegas, eso también tiene que ver con la formación. Y por último, si yo tengo dentro de mis planes o mis metas estar en juegos locales, juegos regionales, juegos nacionales, juegos internacionales y ser un árbitro de la WBC, yo sencillamente tengo que fijarme una meta que sea accesible, que sea realista y que sea medible. Esto es importante que cuando nosotros apuntemos hacia esa meta, tengamos claro, disculpe, tengamos claro que hay cualquier cantidad de ejercicios y de capacitación que tengo que cubrir. Las cosas no son de la noche a la mañana, tengo también que fijar y apuntar hacia unas actividades que sean, que yo las pueda cubrir, que sean accesibles. Evidentemente, yo no puedo pensar que voy a ser árbitro de la WBC en seis meses o en tres meses o en dos meses, no porque sencillamente hay una serie de características que se necesitan para que nosotros podamos lograr ese objetivo, esa meta, porque sea una meta o un objetivo y siempre hay que medirlo. Nosotros a medida que vamos pasando por distintas certificaciones locales dentro de nuestro país, pasamos primero por un tipo de árbitro, hay organizaciones que te hablan de árbitros del 1 al 5 o del 5 al 1, pero siempre se está midiendo, siempre se está evaluando para ver cuál es tu nivel, hasta alcanzar un nivel que te permita tu federación o tu organización federativa dentro de tu país, proponerte como la posibilidad de que tú te certifique. Y si ese es tu objetivo, entonces hay que apuntar, siempre hay que apuntar a lo alto. Hay que apuntar a primero, certificarse como árbitro de la WBC, y después tener la oportunidad de ir a una competencia mundialista que indistintamente de las categorías que sea, indistintamente de las categorías que sea, son de mucha relevancia y de mucha importancia. Cuando las competencias están organizadas por la WBC, es una competencia donde tú vas a aprender. Es más lo que aprende que los que aporta. A veces hasta da pena, ¿no? Pero es más lo que uno aprende en un tipo de competencia de esa naturaleza. Entonces nosotros tenemos que apuntar hacia allá, hacia donde vamos. Entonces fíjense, el objetivo de este manual es darnos elementos, técnicas, herramientas que debemos desarrollar y que debemos dominar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de marca y de imagen, nos referimos al árbitro como una marca, al árbitro como una imagen. Lo primero que les hago saber es que cuando nosotros entramos a un terreno de juego, inmediatamente ya estamos bajo el escrutinio de todo lo que nos están viendo. Mira cómo entró el árbitro, con sus zapatos pulidos, con sus pantalones perfectamente alisados, la camisa limpia, la bolsa limpia, la gorra limpia. Y definitivamente somos un representante de nuestra organización arbitral. Somos un representante de nuestro país. Somos un representante de nuestra federación. Somos un representante de la profesión arbitral que debe dar la mejor imagen. Eso es lo que es imagen, marca. Si el árbitro entra arrastrando los pies, todo lleno de polvo, con el uniforme no correcto, con las protectores o las canilleras o las chingalas, como le decimos, por fuera de los pantalones, evidentemente la gente lo ve y dice, Dios mío, este es el árbitro que tenemos. Entonces este es uno de los elementos que no, este manual nos dice, mire, usted para salir arbitral debe salir de esta manera. Otro elemento, otra técnica, otra herramienta que nos da nosotros el manual es cómo debemos tomar las decisiones. Esas decisiones que nosotros tenemos que tomar, que tenemos que tener la habilidad y la oportunidad, es decir, tener el time correcto, no adelantarnos ni atrasarnos, dejar que a través del juzgamiento nosotros debemos clara posición sobre lo que pasó en una juzgada. Entonces hay que ser imparcial también, hay que evitar que las emociones jueguen una pasada en cualquier sentencia y sobre todo siempre manejar la regla y saber que la regla es para que el juego se desarrolle, no para entorpecerlo. Comunicador, este es otro de los aspectos que vamos a ver en este manual, cómo nosotros nos debemos comunicar, qué tipo de comunicación nosotros vamos a tener, porque nosotros no solo tenemos comunicación con los managers, con los coach, con los jugadores, nosotros también tenemos comunicación con nuestros compañeros de trabajo, que son los árbitros, nosotros también tenemos comunicación con los anotadores, es muy, muy importante que esa comunicación sea fluida y que podamos perfectamente entendernos. Y algo que definitivamente reviste un carácter de importancia, tiene que ver en formar equipo, formar parte de un equipo. Nosotros los árbitros formamos parte de un gran equipo dentro del terreno de juego. Incluso si usted está trabajando en sistema de un árbitro, usted tiene su compañero, que es el anotador o la anotadora, o como se le dice por acá en el sur, este planillero. Y nosotros tenemos que saber trabajar en equipo y ayudarnos y fomentar pues esa ayuda, fomentar todo lo que nosotros de alguna manera podemos aportar a nuestro otro compañero o lo que el otro compañero nos pueda aportar a nosotros y nosotros tener la capacidad de recibir cualquier recomendación. Entonces, dentro de este manual hay 24 elementos que están en la página número 9. Anoten esa página por ahí, por favor, anótenla. regularmente cuando yo hago este tipo de presentaciones trato de no hacer lectura o hacer muy poquita lectura, pero permítanme leer estas recomendaciones porque son recomendaciones que las estoy leyendo hace como 20 años, que conocí el manual y las leo todos los días que puedo leerlas y cada vez que las leo le consigo más sentido y le consigo la necesidad de repasarlas. Cuando hice esta presentación, yo las leí, pensé que todas las pongo en práctica y me conseguí con algunas que les di una nueva interpretación, unas que les di otro grado de importancia. Entonces, vamos a repasarlas rápidamente y hacer algunos comentarios para culminar esta sección. Estudie la regla regularmente, definitivamente. Es vital para nosotros. Hay que sentirse orgulloso del trabajo. Siempre trabaje por mejorarse a sí mismo y a su arbitraje. Señores, hoy la subrayé, por cierto. Hoy la subrayé. Ustedes tienen que tener su... Yo no sé si logran ver aquí el manual. No, no se puede ver. El manual hay que subrayarlo. Hay que hacerle rayas. Para la próxima presentación les voy a traer una foto de todas las cosas que nosotros tenemos que estar permanentemente sobre el manual. Manténgase en forma. Manténgase activo en el juego. Eso quiere decir esto. Es decir que tenemos que estar activos. Tenemos que estar siempre llegando a la posición. Sea agradable y un profesional en todo momento. Sea accesible. Sea cortés, pero firme. Esté alerta en pensamiento y acción. Sea confiable. Sea puntual, señores. Es muy importante para nosotros los árbitros ser puntual. Más adelante van a ver. Tenemos que estar por lo menos 60 minutos. A la gente le cuesta, a veces nos cuesta llegar oportunamente a los juegos, pero hay que ser puntual. Eso dice mucho del árbitro. Luzca impecable. Es decir, nosotros tenemos que estar presentado, haciado en todo momento. Evite conversaciones, ingresa hacia allá con los jugadores y managers. Conozca el parque donde se va a jugar. Observe. Recuerden que cuando los terrenos de juego son estos terrenos que tienen todas las medidas perfectas y todas sus capacidades, no tenemos ningún inconveniente. Pero, especialmente en la parte del sur, de Sudamérica, tenemos muchos terrenos que son abiertos, son campos donde se desarrolla un excelente softball. Y bueno, tenemos algunas limitaciones. Tenemos que conocer esas limitaciones con anticipación. Revisar el campo. Si no tiene cercado, ve si hay marcas. Ve cuáles son las condiciones del juego. Incluso cuando nosotros nos reunamos con los coach, tenemos que repasar todas esas condiciones de terreno. Olvide los malos días. Y los jugadores que de alguna manera no han causado problemas, mantenga limpio el home y las bases. Eso es muy importante. Siempre mantener estos elementos limpios. Mantenga los ojos en la bola. Recuerden que ella es la que nos va a llevar a nosotros a donde tengamos que ir. Adelántese a la jugada. Pensemos como los mismos jugadores. Yo le comentaba a los muchachos de aquí de Uruguay cuando estábamos trabajando con el manual. Yo le decía que nosotros tenemos que comportarnos igual que los jugadores. Un receptor tiene un corredor en primera y él ya está preparado para lanzar la pelota segunda porque está seguro que él se le va a ir. Esa es la misma forma como nosotros tenemos que arbitrar. Nosotros siempre tenemos que estar preparados para una posible jugada. Enfóquese y conséntese cuando sea necesario. Sea claro, preciso, notorio cuando tome una decisión. Trabaje y respalde a sus compañeros. Mantenga limpio sus gorras, zapatos, bolsas. Esto lo vamos a ver a lo largo del manual cien veces. La presencia. Cien veces lo vamos a ver. Vayan sacando la cuenta porque lo vamos a ver muchas veces. Mantenga su mano fuera de todo momento de los jugadores y coas y use la energía necesaria para hacer creíble su decisión pero nunca avergüence a los jugadores. Por último, lo que no debo hacer. Por supuesto, eso yo no lo grafiqué y no lo voy a graficar. Estas son cosas que no debemos hacer y que tenemos que estar súper pendientes de evitar por todo lo alto que no nos pase. Entrar al juego molesto, con resentimiento, ser totalmente técnico. Conocemos árbitros que son muy buenos con las reglas. Son personas que manejan muy bien las reglas pero el manejar muy bien las reglas no significa que nos vamos a poner exageradamente técnicos. Recuerden que nosotros tenemos distintas competencias. Podemos estar en campeonatos mundiales, podemos estar en clasificatorios mundiales, en Panamericanos, en Bolivarianos, en Centroamericanos, pero también podemos estar en campeonatos regionales y también en campeonatos locales y también software recreativo. Nosotros tenemos que tener conciencia que estamos nosotros arbitrando para nosotros llevar nuestro conocimiento y nuestra experiencia hacia esa actividad. Dar excusa, es decir, nosotros si por algún motivo nos equivocamos porque nos equivocamos, nosotros no tenemos que dar excusa ni estar dando explicaciones. Sencillamente avanzamos y aprendemos de esos errores. Buscar problemas, ya el simple hecho de entrar al terreno de juego con el uniforme, camisa azul celeste y el pantalón azul, ya con eso tenemos bastantes problemas. Actuar con pereza, siempre tenemos que movernos, criticar a los compañeros. Esto es algo que es muy importante que nos cultivemos. Nosotros vemos a un árbitro, nosotros vimos en las láminas anteriores o en las diapositivas anteriores estos árbitros que cometieron errores. No es para criticarlo, es para aprender e identificar qué fue lo que ocasionó eso. Mascar tabaco, consumo de alcohol o sustancias prohibidas dentro o fuera del terreno. Tratar de hablar más de lo necesario con los jugadores. Si ellos quieren hablar, sencillamente los escuchamos y seguimos hacia adelante. Tomar decisiones apresuradas. Recuerden que necesitamos tener un tiempo. No podemos sentenciar apresuradamente ni tampoco tardarnos mucho. Recuerden que aquí es donde esta recomendación no las dan para evitar esos aos quietos. Es decir, que se sentencia aos y después se cae la bola y todo el mundo sabe que fue quieto, pero como usted sentenció aos, entonces empiezas a tener problemas por ahí. Escuchar todo lo que dicen, como decía anteriormente el manual, que decía no tengas orejas de conejo, decir a los jugadores qué deben hacer. Nosotros no tenemos que decir, oye, ¿por qué no tocaste la bola? ¿Por qué no te robaste? ¿Por qué no le diste cuatro? Eso no es problema de nosotros. Nosotros vamos a arbitrar y por tal motivo la estrategia de juego es de los jugadores y de los COA y molestar a cualquier jugador, a cualquier persona, porque definitivamente eso trae fricciones y nos trae mucho problema. Arranquemos con esta segunda sección para ya culminar el módulo de hoy. Fíjense ustedes. No son los errores que cometemos los que cuentan, sino los que aprendemos de nuestros errores y de los errores de los demás. Esto me parece que es muy interesante. Esto lo saqué del manual porque fíjense, los errores nuestros no son para justificarlos. Cuando nosotros cometimos un error o cometemos un error, no podemos justificarlo, sino sencillamente tenemos que agarrar ese error y empezar a analizar por qué cometí ese error, qué fue lo que me faltó. Y si algún compañero se acerque y me dice, Fernando, mira, lo que pasa que cuando hubo el batazo hacia el outfield, tú en vez de entrar al terreno, como lo dice es la teoría de árbitro adentro y árbitro afuera, tú te fuiste para allá y dejaste con dos árbitros, dejaste el terreno de juego con solo árbitro. Entonces, ahí me da una explicación, yo la acepto, pero yo no tengo por qué justificar. No, es que yo me fui porque es que yo quería. No, 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 no te justifiques. Sencillamente, aprendamos de ese error. Y de los errores de los otros árbitros, los errores que nosotros observamos de los otros árbitros, no es para criticar al árbitro, no es para decir, oye, mira, qué barbaridad, mira ese error que cometió Manuel, mira ese error que cometió Javier. No, eso no es, los errores que nosotros observamos de los otros árbitros, ¿verdad? es para aprender, ¿verdad? Y para analizar por qué fue que cometió ese error. Partió mal, en vez de arrancar con el pie derecho, arrancó con el pie izquierdo y perdió un paso para llegar a tiempo a la jugada. No, no se movió en, en, en 90 grados como exige el movimiento para tomar una sentencia en una adecuada posición. En, en el, en el, en los cuatro elementos fundamentales que dice donde tú debes de tener, donde debes de estar parado, después tienes que hacer ajustes, no los hiciste. Para eso nos sirve a nosotros los errores de los demás, eh, árbitros. Entonces, analicemos esto que ya lo vimos. Vamos a analizar estas dos gráficas. Ok, yo no conozco, por su, por cierto, no conozco los árbitros, no, la verdad que no es lo que me, me, me llama la atención. Me llama la atención es que el amigo, en la primera gráfica, él quedó muy encima de la jugada. Posiblemente, lo que puede haber pasado, entonces, nosotros empezamos a sacar conclusiones. A lo mejor, él no esperaba esa jugada ahí, él no estaba viendo la bola, la bola vino a, a esa posición, y, bueno, de repente se consiguió él entre la corredora, se, o estaba entre la defensa, y evidentemente, menos mal que saltó, porque, bueno, para librar una situación adversa que tenía. Entonces, lo que, lo que a mí me interesa saber, si fui yo, o si soy yo el que estoy saltando ahí, ¿por qué me pasó esa situación? Y si es otro, si es Gabriela, que la vi por ahí, entonces, ¿por qué Gabriela le pasó a eso? Entonces, yo busco la explicación, ¿verdad? pero no para criticar, sino busca la explicación para aprender de un error de otro. En el caso de la otra fotografía que tenemos, ¿por qué este árbitro quedó atrás? ¿Qué fue lo que hizo que ella no tuviera la posición adecuada? No se movió oportunamente, pensó que la pelota iba para un lugar, y lanzaron la pelota para otro lugar. Recuerden ustedes que los jugadores son muy hábiles, y a veces nos sorprende con sus tiros a otra base, por eso es que nosotros siempre tenemos que estar muy pendientes de la otra. Entonces, todos estos elementos nos dicen, mire, hay que buscar la manera de formarse, hay que buscar la manera de buscar información, hay que buscar la manera de capacitarse. Entonces, aquí es donde nosotros nos metemos de lleno en algo que es muy importante y que nosotros tenemos que siempre estar alerta y que nosotros siempre tenemos que buscar la forma de obtener conocimiento. Hay dos formas de conocimiento. El que nosotros sabemos, ¿verdad? El que nosotros sabemos por nosotros mismos, o el que nosotros sabemos dónde lo podemos buscar. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Fíjense este ejemplo. Nosotros tenemos la regla, conocemos bien la regla, manejamos las cinco reglas que antes eran doce, hicimos la comparación, vimos que los efectos ahora los colocaron en un sitio, bueno, nos conocemos la regla de punta a punta, manejamos la regla muy bien, pero se nos presenta una jugada en el terreno de juego y en la regla no dice absolutamente nada de esa particularidad de una jugada. ¿Qué hacemos? Vamos, conocemos la regla, ¿ok? Entonces vamos al libro de casos que seguramente el libro de casos nos va a orientar y si no fuera el libro de casos entonces nosotros preguntamos a nuestras autoridades, a nuestros líderes que conocen bastante bien los temas de regla y los temas de aplicación o vamos a otro árbitro que tiene mayor experiencia que nosotros, que ha estado en competencias importantes y competencias donde se han presentado cualquier cantidad de situaciones. Entonces, eso es lo que es importante, que nosotros no solo conozcamos de un tema, sino que también sepamos dónde vamos a ir a buscar la información. Entonces, yo como árbitro, yo como árbitro, debo tener una actuación lo mejor posible, una actuación que me permita a mí dar lo mejor de mí dentro del terreno. Es decir, yo, mi actuación debe ser imparcial, tiene que tener precisión, tiene que tener objetividad, tiene que tener consistencia y tiene que tener el sentido más alto de integridad. Esto es uno de los primeros elementos que nos dice a nosotros este manual. Usted, cuando se meta a árbitro, trabaje para tener precisión, tenga consistencia, tenga objetividad y tenga el sentido más alto de la integridad. Tenemos que arrancar por ahí. Nosotros no podemos arrancar por otra parte, sino empezar a trabajar en función a esos elementos. Ahora bien, también nosotros tenemos algunos derechos, tenemos muchos derechos, pero tenemos derechos, por ejemplo, de la salud, de nosotros los árbitros, que nuestra organización o nuestra organización arbitral o nuestra federación o nuestro colectivo que nos agrupa darnos salud, seguridad, tratarnos con respeto, tratarnos con franqueza, ¿verdad? Es muy importante que cuando nosotros estamos en una organización arbitral tengamos permanentemente evaluación porque las evaluaciones son las que le va a permitir a nuestro coordinador decir, mire, usted va para este torneo, usted no puede ir para este torneo. A veces nosotros nos preocupa cuando no nos consideran para alguna competencia, pero para eso están los líderes, los líderes que conocen, que tienen más experiencia y que tienen que enviarte a las competencias donde saben que tú puedes hacer el trabajo. Recuerden que el arbitraje es un, y como ustedes lo vieron al principio, tú estás en 100%, pero tienes que llegar al 150 y después tienes que ir al 200 y al 300 y esos son pasos que se van ejecutando a través de tu experiencia y una adecuada evaluación. Y por supuesto, bueno, que esta organización te dé la posibilidad, te dé la posibilidad de superarte, es decir, que no quedes estancado. Entonces, dentro de ese código de ética, yo también debo, yo debo conocer dentro del código de ética lo principal. El código de ética de la WBCC dice en su artículo número 3 el respeto por los principios éticos universales fundamentales es la base de la familia internacional del béisbol y del softball, de la WBCC y del olimpismo. Entonces, nosotros tenemos que conocer también el código de ética para que nuestro comportamiento dentro de la organización donde estamos o fuera de la organización donde estamos tenga una inmejorable ética. Entonces, por ejemplo, tenemos que ser profesional. Fíjense nuevamente la apariencia. Nosotros en modales, nosotros tenemos que hablar bien, nosotros tenemos que dentro de un terreno de juego, nosotros tenemos que tener modales, tenemos que aceptar las responsabilidades que nos dan, tenemos que trabajar fundamentalmente con la apariencia, la capacidad de que nos sientan, que nosotros podemos ayudar en la competencia. Otro de los elementos que es muy importante, el respeto a los derechos y la dignidad. Es muy importante que nosotros hoy en día, con tantos problemas que tenemos de esos problemas humanos, nosotros dentro de lo que es el juego, tenemos que valorar a las personas que de alguna manera están inmersas en este deporte y que de alguna manera forman parte de toda esa gran agrupación que se mantiene dentro del terreno. Nosotros también tenemos que abstenernos de cualquier situación que conlleve a conflictos de interés. Nosotros los árbitros no podemos estar haciendo apuestas, no podemos estar siendo árbitro y jugador. Es decir, ese tipo de cosas nosotros tenemos que evitarlas al máximo. No meternos en ese tipo de problema. nosotros tenemos que actuar dentro de las reglas, aplicar las reglas, que se cumplan las reglas, no ser laxos con ellas, pero tampoco ser extremadamente técnicos, abstenernos de cualquier forma de abuso personal. El hecho es que nosotros seamos árbitros y que vayamos a estar dentro de un recinto donde tenemos la autoridad dentro del terreno. Nosotros no podemos abusar, no podemos maltratar a la gente. Y algo que evidentemente hay que tener mucho cuidado son los temas de acoso. Acuérdense que hay distintas características del acoso, pero en su sentido general el árbitro tiene que definitivamente evitar cualquier tipo de elementos que pueda ser caracterizado como acoso. Por otra parte, nosotros también tenemos que darle prioridad al bienestar y la seguridad. Recuerden ustedes que si hay una situación especialmente por aquí en el sur, nos pasa que a veces hay tormentas eléctricas, nosotros tenemos que parar el vuelo. Indistintamente de que todo el mundo quiera jugar, la seguridad del bienestar está por encima de cualquier situación. Tenemos que nosotros comprometernos, precisamente tenemos que formarnos para que ese arbitraje o ese servicio que yo estoy dando sea de calidad. Siempre mejorar, siempre buscar la manera de que nosotros podamos dar lo mejor como árbitro y y por supuesto capacitarnos y preguntar ser imparcial y justo, eso está establecido, fomentar la inclusión en todas las áreas del arbitraje, de mucha importancia la preocupación por la salud de los atletas, si un atleta se golpea, nosotros tenemos una reglamentación para eso, pero si un atleta tiene una situación, nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque ese atleta se ha atendido, buscar la manera de que el atleta sea llevado a un hospital, nosotros tenemos que preocuparnos por la salud de ese atleta y otro elemento que es importante tiene que ver con el tema de tomar las responsabilidades en los campeonatos mundiales, cuando se van a campeonatos mundiales hay una serie de actividades tanto en inauguración como los protocolos, hay que tratar con respeto a las autoridades de estas competencias, hay que tratar con respeto a los periodistas, hay que tratar con respeto a todos los que estén involucrados en la parte técnica de esas competencias internacionales y para eso siempre hay un protocolo que hay que respetar. Bueno, y dos recomendaciones que son sumamente importantes es observe el trabajo de los otros árbitros, siempre nosotros tenemos que buscar de observar el que es mejor que nosotros, nosotros no podemos decir que yo soy mejor que nadie, siempre nosotros vamos a conseguir es importante ver el trabajo hoy en día uno ve los juegos de softball de las ligas que se están transmitiendo y en mi caso yo siempre estoy viendo el juego el trabajo de los árbitros para aprender para ver o para ayudar como quiera que sea y estas nuevas generaciones que se están formando de árbitros muchachos vean el trabajo de sus compañeros vean el trabajo de esa persona tomen un ejemplo yo quiero ser como fulano yo quiero ser como fulano yo quiero ser como Luis, Pedro, Alberto porque sienten que son personas que son su ejemplo y este bueno como dice y sea un modelo y sea una persona positiva bueno ahí vamos ahí vamos esta es la parte y me disculpan que esta es la parte muy conceptual del manual pero es muy importante entonces es un poquito lenta en el sentido del tema de todos estos conceptos pero estos conceptos son muy importantes tenerlos porque a veces nosotros agarramos el manual y nos vamos directamente a la sección 8 está bien ahí hay bastante material que necesitamos pero hay que tener una guía hay que tener un orden y de alguna manera toda esta información que le estoy dando hoy a ustedes la vamos a necesitar para lo que resta de las presentaciones entonces fíjense ustedes nosotros tenemos responsabilidades la primera responsabilidad que tenemos es lo que están haciendo ustedes superarnos continuamente a través de la capacitación y la actualización es decir el árbitro tiene que adaptarse a las nuevas realidades recuerde que cada vez va avanzando las partes técnicas cada vez va avanzando se están superando los atletas los atletas ahora tienen otro tipo de desarrollo ahí especialmente los lanzadores la forma como se manejan los lanzadores hoy en día los jugadores corren muchísimo por eso es que nosotros tenemos que tener la mejor condición posible porque tenemos que llegar y todo va evolucionando igualmente que las reglas las reglas han cambiado las mecánicas van cambiando y nosotros cada vez que haya una este cambio y haya unas actualizaciones nosotros sencillamente tenemos que ir avanzando con eso nosotros no podemos quedar es decir un árbitro es parte de un equipo ok de arbitraje y de juego entonces nosotros para este manejarnos con ese equipo verdad tenemos que apoyar a nuestros compañeros es muy importante que nosotros apoyemos a nuestros compañeros hay que permitir que el juego siempre se juegue de una manera segura ok especialmente estar pendiente de todo lo que está ocurriendo dentro del del terreno de juego otro de los elementos que que van cambiando y por eso lo importante es nosotros estar actualizados y saber las nuevas técnicas que tienen incluso los managers y los jugadores es influir sobre nuestra sentencia presionarnos sobre la sentencia que nosotros tenemos entonces hay que tener mucho cuidado con eso el tema de el manejo de los conflictos nosotros tenemos que manejar correctamente los conflictos saber hablar dejar hablar a la persona que está molesta dejarlo que se desahogue y sencillamente después que nosotros nos permita hablar por menos darle una explicación siempre y cuando sea una explicación requerida por el tema del conflicto y algo que nosotros no nos vamos a escapar es que nosotros cometemos errores de vez en cuando olvídense siempre vamos a cometer errores nosotros no nos estamos preparando para cometer errores nosotros nos preparamos para evitar los errores y parte de esta información que se les trae aquí es para evitar de cometer errores pero cuando se cometen señores no busquen el perdón de nadie no tenemos que buscar este oye vale lo que pasó es que el sol me pegó oye es que me cayó algo en el dos no 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 nos equivocamos y nos equivocamos y lo único que nosotros tenemos que hacer con los errores es sencillamente aprender verdad y trabajar muy duro trabajar muy duro para evitar este definitivamente que se que vuelvan a ocurrir o por lo menos disminuir otra cosita que hay por acá que es muy importante dentro de toda la información que tienen que manejar los árbitros es la preparación mental y la estrategia de juego nosotros cuando vamos a un juego cuando nosotros entramos a un juego nosotros tenemos que haber visualizado como nosotros vamos a manejar este juego tenemos que valernos de nuestra experiencia o de la experiencia de nuestros compañeros quienes son los jugadores quien es el equipo como se comportan los jugadores este como son sus compañeros ajá hoy me toca arbitrar con con Felipe y hoy me toca arbitrar con Javier bueno como es la cosa con ellos oye esos dos señores se mueven muy rápido yo tengo que andar en el mismo ritmo de él es decir tú tienes que visualizar por completo este cómo vas a arbitrar el juego hay que buscar la estrategia qué tipo de estrategia voy a utilizar yo qué pasaría si hay una obstrucción qué pasaría si hay una interferencia hay una confrontación hay una jugada cerrada cómo me debo yo comportar este y por supuesto algo que siempre lo vamos a ver mantener la mente libre si todos los problemas que nosotros tengamos incluso los problemas que hayamos tenido con algún jugador o con un equipo que nos repite eso se quedó en el pasado nosotros ahora lo que tenemos es que esto es un nuevo juego tenemos que siempre visualizarnos el árbitro que yo quiero ser es decir cómo yo me quiero ver en el futuro cómo va y por supuesto un último elemento acá que siempre controle las cosas que usted puede controlar es decir nosotros si vamos a arbitrar en en el Caribe hay mucho calor bueno nosotros tenemos que hidratarnos nosotros tenemos que comer dos horas antes de irnos al juego porque nos va a exigir si nosotros vamos a arbitrar aquí en el en el sur donde tenemos un clima importante y que sabemos que nos puede llover tenemos que venir abrigados tenemos que es decir esas son cosas que nosotros podemos controlar y las cosas que nosotros podemos controlar sencillamente las controlamos las que no bueno lamentablemente este no la no las podemos controlar bueno ahora vamos a ver cómo yo interactúo ¿verdad? con los integrantes de de este juego cómo cómo me voy a manejar yo primero con mis compañeros estos son mis compañeros y este es mi equipo y con ellos yo sencillamente voy a hacer el trabajo entonces yo lo que tengo que hacer todo lo posible porque el trabajo salga lo mejor posible para mis compañeros y para mí es decir yo no puedo ser egoísta yo no puedo trabajar y pensar de que yo voy a hacer un excelente juego en el home play ¿verdad? y a mí no me importa este el que esté en primera base que esté en segunda que esté en segunda no señor tenemos que trabajar unidos tenemos que mantener lo que se llama la unidad para que el trabajo completo salga bien lo primero es tener la mente abierta es decir este tener una imagen completa de lo que nosotros vamos a hacer esa es una imagen completa es a cómo nos vamos a manejar cómo nos vamos a a mover cómo nos vamos a comunicar importantísimo la comunicación entre nosotros los árbitros hay que ser respetuosos hay que tratar al otro árbitro como me gustaría que me trataran a mí me gusta que me traten bien bueno yo trato bien este trato es un ejemplo de comunicación hay que dejar al lado todos los perjuicios y parcialidades recuerden que a veces tenemos algún tipo de fricción con un árbitro y entonces nos ponen el árbitro entonces empezamos nosotros bueno no me va a ir bien no nos va a ir no señor nosotros esas cosas tenemos que dejarla dejarla y dejarla este trabajar trabajar juntos comunicarnos mantenernos siempre unidos porque este es el equipo de trabajo y como dice al final es decir tenemos que apoyarnos este mutuamente este es nuestro equipo recuerden que nosotros somos un somos compañeros de trabajo vamos a decirlo así y nos vamos a ver siempre en los terrenos de juego y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible por dar lo mejor nuestro en el dentro del terreno de juego con mis compañeros después viene otro de los con los que nosotros interactuamos que tienen que ver que son los entrenadores con los entrenadores nosotros tenemos que tener muchísima disciplina y tener muchísimo carácter pero esto no quiere decir que la disciplina y el carácter este nos conlleve a falta de respeto o a falta o a una mala comunicación si por casualidad nosotros tuvimos un problema con un manager en el juego pasado eso se quedó atrás ¿verdad? siempre nosotros tenemos que estar pendiente de que ellos ¿verdad? van a jugar y van a defender es a sus jugadores ellos juegan para ganar y van a motivar a sus jugadores y ellos los van a defender usted puede tener algún inconveniente con algún jugador y recuerden que ellos vienen es a defender si usted lo ve como un profesional ellos te van a ver también como un profesional te van a respetar van a saber que tú eres capaz ¿verdad? de hacer el trabajo que tienes que hacerlo hay que buscar la manera de trabajar conjunto cuando tú logras la empatía cuando tú logras la empatía de un manager hay formas de cómo atajar un problema aguantar un problema como muy bien dice ahí hay que buscar hay que utilizar todas las herramientas posibles de comunicación hay que ser buen oyente es decir si la persona viene exacerbada y viene déjenlo hablar déjenlo hablar que a él se le van a acabar los argumentos para eso también existe el apoyo que nos van a dar los demás árbitros recuerden ustedes que cuando hay un conflicto los demás árbitros enseguida ven los demás árbitros enseguida venimos a tratar de mediar y sacar el árbitro del conflicto para precisamente evitar que se que se que se suba de tono el el conflicto bueno este hay que reconocer cuando los coach son personas este buenos entrenadores este y bueno siempre que nosotros vayamos a tener alguna situación de manejo de conflicto y venga el coach venga el manager venga el pelotero tratemos siempre de separar eso y tratemos siempre de hablar uno por uno es decir no tiene una conversación colectiva porque eso lo que hace es agudizar los problemas después tenemos este otros que son sumamente importantes para para el juego que son los jugadores son los protagonistas nosotros tenemos que tener claridad que ellos son los protagonistas del juego entonces nosotros tenemos que tratarlos con respeto nosotros tenemos que estar claro que ellos lo único que quieren es ganar es decir el 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 jugador lo único que está allá adentro es para ganar él no le importa absolutamente más nada él lo que quiere es ganar y va a ser todo lo posible por ganar eso nosotros lo tenemos que tener claro y manejarlos este nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con comentarios no podemos hacer comentarios particulares si se va a hacer un comentario que lo mejor es no hacerlo es hacer comentarios generales ok este y ya está y evitar porque ellos ellos si están pendientes de de oír lo que usted diga hay que reconocer cuando hay un buen juego y cuando vaya a haber una discusión déjenlos que hablen déjenlos tranquilos este quitémonos la la careta quitémonos los lentes oscuros veámosle la cara tengamos las manos este quietas nos no gesticulemos agresivamente y esperemos que ellos nos digan cuál es la información que nos quiere decir para nosotros este sencillamente responder después vienen otros grandes protagonistas que son los aficionados estos aficionados recuerden que hay una frase que me encanta que dice el manual es que el aficionado ellos ven las cosas con el corazón y no con los ojos ellos no le importa de regla ellos no le importa de sentencia ellos lo que quieren es que todo esté a favor de su equipo y cuando hay algo que no está a favor de su equipo entonces bueno a ellos van a remeter en contra de usted entonces lo primero es que nosotros no nos metamos con los aficionados que se encarguen las autoridades que se encargan de los aficionados si hay algún problema nosotros no podemos resolver esos problemas hay que tener sumamente cuidado tanto al entrar como a salir es importante que nosotros como los nosotros los árbitros siempre entremos y salgamos juntos para arriba y para abajo estemos juntos si hay un conflicto importante dentro del terreno de juego y pasó algo desagradable tenemos que buscar la manera de salir donde por aquellos caminos donde no hayan fanáticos y de ser así bueno tenemos que esperar la autoridad tenemos nosotros que ser precavidos pero el fanático es importante el fanático es uno de los elementos que definitivamente anima el juego y siempre los vamos a tener ahí y recuerden esto ellos no ellos ven es con el corazón es decir ellos lo que quieren es que su equipo gane después viene el comportamiento de nosotros es decir nosotros tenemos que comportarnos de manera profesional tanto dentro como fuera del terreno es decir nosotros somos como dijimos al principio que empezó esta presentación nosotros somos una marca nosotros somos una imagen nosotros tenemos que hablar correctamente nosotros tenemos que comunicarnos correctamente nosotros tenemos que representar nuestra organización recuerden que para este mientras mejor comportamiento nosotros tengamos seguramente vamos a hacer un ejemplo para estos nuevos muchachos que se incorporan al arbitraje para que aprendan cómo se maneja verdad es muy importante que nosotros como árbitro este también fuera del terreno no solo nos comportemos allá adentro sino fuera del terreno este tengamos mucho cuidado con los temas de 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 relacionarnos con gente que definitivamente nos va a traer problemas dentro del terreno recuerden que cuando los jugadores o manager o terceros o técnicos están fuera del terreno son distintos a los que están adentro del terreno y entonces nosotros tenemos que evitar este evitar sobre toda manera tener un relacionamiento que después nos vaya a traer problemas y nosotros fuera del campo de juego es muy importante que no estemos criticando a nuestros compañeros especialmente que acuérdense que a nosotros yo estoy viendo un juego y la gente sabe que soy árbitro y siempre hay una jugada y van y se me acerca oye Fernando que te pareció fue quieto o fue abio mira y yo la respuesta que siempre le doy a las personas cuando estoy viendo un juego es que le dices que sentenció el árbitro quieto bueno entonces quieto no pero tú no viste no pero que si el árbitro sentenció quieto él es el que está ahí entonces esas son las tipos de respuestas que yo doy por lo general no trato de estar en los juegos cuando me toca arbitrar arbitro y me voy así no no es una costumbre que tengo que dar pero si me tocara hay que nosotros tenemos que saber comportarnos en los terrenos bueno estimados amigos y por último les voy a les traigo algo que para farió Hernán sabio que dice que lo más importante no es lo que hiciste sino lo que harás a partir de ahora y por qué les hago esa reflexión porque todos nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando en los terrenos de juego y seguramente alguna cosa de las que yo presenté aquí o que están en el manual no la hemos puesto en práctica y podemos decir bueno pero a mí eso no me ha hecho falta yo les comento que siempre hace falta y yo no me quedo con la experiencia que yo he tenido como árbitro sino yo siempre ando buscando qué puedo hacer o qué podamos hacer hoy en día buscando que los muchachos aquí en Uruguay se enamoren de esta profesión buscando que todas las personas que me consultan todas las personas que de alguna manera se acercan dale ánimo y dale información toda la información que tenga para que la gente de alguna manera desarrolle este excelente y bello oficio que es reconocido por muy poco es reconocido por nosotros lo que estamos hoy en día en esta capacitación entonces le doy las gracias por la atención definitivamente esperamos que con este arranque con el primer módulo los pueda motivar a que lean hay que leer hay que leer señores hay que leer y tenemos que leer no nos queda otra alternativa este siempre va a haber información siempre tenemos que investigar y esto nos va a permitir nosotros mejorar nuestro trabajo arbitral muchas gracias no nos queda no nos queda no nos queda